Espera un momento Necesito hablarte Me tienes que oír Hoy he comprendido Con inhibiciones Ninguno es feliz Ha pasado el tiempo Y el aburrimiento Se te nota ya Yo tengo la culpa Yo lo reconozco Lo he sabido amar Te invito a quedarte Y verás el arte Con que te amaré Todo mi cariño Todos mis sentidos Te dedicaré Y si es necesario Voy a enamorarte Voy a conquistarte Voy a ser tu novio Voy a ser tu amante Te invito a quedarte Y verás el arte Con que te amaré Todo mi cariño Todo mi cariño Todos mis sentidos Te dedicaré Te invito a quedarte Y si es necesario Voy a enamorarte Voy a enamorarte Voy a conquistarte Voy a ser tu novio Voy a ser tu amante Voy a enamorarte ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.